Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos al capítulo número 24 de Minecraft Este, yo soy Inocencia y bienvenidos a su canal de Inocencia no Mie En el capítulo anterior chicos, ya saben que primero pescamos y ahora estamos juntando experiencia con mods Pero al final nos desviamos y fuimos a una cueva Pues ahorita estamos investigando nada más, o sea, no estamos buscando diamante ni nada por el estilo Simplemente vine a esta cueva, vi y dije ah Y como si ocupamos hierro y carbón, este, por eso andamos aquí Pero tampoco me la quiero jugar tanto porque pues el pico no, no es infinito vaya Ahorita me voy a tener que regresar Porque si me da, si me da pendiente de que se me vaya a acabar el pico Vamos a usar el otro Este, trataré nomás usarlo para agarrar los materiales Estos A ver como regreso ahorita porque voy a andar llorando que no me puedo regresar Y ahora Ya no hay nada Vamos a usarlo aquí No, nada Nada No, no hay nada Aparte del hierro, nada Vamos a poder regresar Muy bien Muy bien, no había nada En especial más que el carbón y el hierro ¿Por dónde era? Por aquí no ¿Cómo la espada no se me gasta? ¿Cómo la espada no se me gasta? Era por arriba Sí, vamos por aquí Pues vamos al spawn, ¿no? Digo, ¿qué más podemos hacer aquí? Ilumino aquí, por si acaso Y además carbonaya Lo decía que no había carbono ¿Cuánto carbono ya teníamos? Dos stacks Excelente, papi Ah, ya no puedo agarrar carbonaya ¿Por qué? Por esto, ¿ah? ¿Qué se te ocurre, carbonaya? Ya tuve la intención Pues vamos allá, ¿no? ¿Dónde se entraba? ¿O se olvida? Lo bueno está bien Todavía no hay mods Ya quiero acabar con esto Ya quiero ser nivel 3 No tengo una desinfilares Ah, mira, si tenía menso ¿Sabes por qué no lo uso? A ver Vamos a meter lo que no ocupamos ¿Esto qué es? ¿Dónde he conseguido Polvo de piedra luminosa? Vamos a meterlo Vamos a quitarle esto ¿Dónde salió ese? Ok, sigamos Listo Mira, ¿sabes qué? Tengo la mesa de captura aquí, ¿no? Ay, jodla, a ver Ahora ¿Dónde estás? Ah, es que dejé abierto acá Te mamaste Es mejor llevármelo como Ok Ya no me llevo al nivel 30 y me voy ¿Todo es pinado? Ah, no Aguanto bien los putados Bueno, quién sabe, ah, porque pinche armadura ¿Cómo la tendré? A ver Ah, no, no está tan dañada Pensé que iba a estar dañada Hijo de la verga Eh, avisa, pulmelo No estoy No estoy No estoy, compadre ¿Esto de qué es? Eh Muy bien ¿Ya hay más? No, no Uri Ahí Esto es muy lento Nada más por matar tiempo Voy a juntar Esto Está aquí Hijo de la verga Ok Yo estoy contando cosas en lo que se juntan los esqueletos, chicos Si ve que cuando quiera una armadura de cada una, pues ya las tengo recién hechas A ver Esto Con esto Listo Ahora Esta con esta Estoy matando tiempo, chicos No más en lo que En lo que se llenan los esqueletos Porque si no Este El no estar haciendo nada me desespera Pantalones con pantalones Muy bien Muy bien A ver No me de tanto Yo pensé que me va a dar Un buen Guardamos la calle Podría aquí Pues está aquí De acuerdo También No me ocupo Los ojos también Y pues ya no Bueno Este arco Tampoco me sirve Vamos a ver Sí Acá Ya se generaron Sí Ahí Avísame, Carmen Muy bien Sacamos pecaíto Pues ya, ¿no? Ya me quiero ir No hay nada Vamos a ver Vamos a tapar Vamos a tapar Vamos a tapar Pero pues En lo que En lo que nos vamos, ¿no? Que se cocine esto Sí, ve que tenemos ya Esto que es carbono No hay nada No hay nada No hay nada O puede ser que me tardo tanto En juntar En juntar Experiencia Ahí voy a salir ya Está encerrado Hay una tinta azul Me sirve Hierro No hay nada 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 No encuentro nada Donde tengo todo ya iluminado aquí Pues ya Mira aquí hay carabón No, por carabón ya no me voy a morir De eso estoy seguro Es que para que no se les haga tan aburrido Verme esperar a que salgan los mods Mejor estoy aquí capturando cosas chicos Y el cobre pues no lo he agarrado Porque sinceramente no sé qué hacer con el cobre todavía Tranquilo, tranquilo Vamos a hablar No quiero bajar tanto porque No voy a andar llorando porque no Pero no traigo madera No A ver Yo no sé si me sirve Ahí te va Mj Ehh Móintoneros Ah We're behind So we're behind So we're behind No hay nada. De hecho no sé por qué está explotado todo. Preguntas inútiles. No hay nada. Ah, me la peló. Quiero bajar, pero... Y ya estuve por aquí porque aquí parece que hay piedra puesta por mí. Eh, ya lo tuve y... Un, dos, tres. Estamos en la cava trece. Poli. Ya estoy en la piedra esa, la negra. La negra. La chilo, ahorita me voy a venir perdiendo ganas. Ah, maldito, te estaba escondido. No quiero gastar las dos antepas que me quedan porque luego voy a andar llorando cómo regresar. No, quién sabe por dónde era. Se me parece que me voy a regresar ya. Vamos para arriba, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, lloro. Me voy a regresar. Chicos. No sé por dónde era Ya, por aquí abajo, ¿no? Sí ¿Ve qué culo me metí? Ahora ya Me quiero regresar Me gustaría que estuvieran en la versión del micro donde se puede iluminar esto A ver ya Ya, ya estuvo bueno Ya, me voy a salir de aquí a la hora Me voy a regresar mejor Hijo de la verga ¿O sea, no era por aquí? ¿O sea, no era por aquí? Me lleva la chingada ¿Estás por dónde era? Por allá 20 minutos ¿Ah, chinga? No Ay, chinga, es a tu madre No, no me ni vengas, hija de la verga Porque te voy a opinar por... Hombre, ojalá te mueras Ah, pues no me puedo mover hasta que me murre Pero ya no tengo antitorches, que es lo peor Con cuidado Al chingada Al chingada Nunca había estado en esta zona No mames Explota de una vez ¿Quién sabe? Al chingada No sé dónde estoy No sé cómo salir No sé qué A ver, casi me maté yo solo ¿Dónde era entonces? Si era por aquí, ¿no? No, por aquí no era Creo que era por allá O sea, me estoy partiendo las piernas Tengo que salir de aquí, ya Ah, hay una antorcha No, no es por aquí ¿Estás por dónde? ¿Por acá? No Ya quiero salir de aquí, por favor, ayúdame Si es por aquí Ah, ya volví Mira, venga, ya El chile se quiere matar ya Ay, lo bueno es que ya la salía Está bien, culo Pate en la hora todavía no sale nada qué hueva sería esta en serio esta madre va bien lento me hubiera puesto otro mejor qué coraje aquí lo estoy considerando hacer otro tengo roca para hacerlo no si se me hace como hacer otro no es porque esto va a llevar mucho tiempo porque si no nunca vamos a acabar aquí estás no si no puede ser tan lento este procesamiento el endormand da mucho ya quiero acabar va a durar un poquito más pero pues ya para para juntarlos ahí tenemos vamos a ver Retirada estratégica ¿Por qué no tengo vida? Este güey se puso algo Ya la armadura la tengo a la mitad Necesito ponerle reparación a todo Tranquilo, tranquilo Oh vaya Ya nos vamos a ir Adiós 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 Adiós